Boleto de regreso ya no hay, has nacido para la eternidad ¿A dónde irás cuando cierres tus ojos al cielo con el Padre o al lago por culpable? Enemigo es contra quien has pecado y esta vez no es el diablo Es Jehová que habita la eternidad Goliado en santidad ¿Quién lo verá? ¿Quién lo verá? ¿Quién lo verá? Limpio de manos y de corazón El que no habló engaños sino la razón Él habitará bajo sus alas Limpio de manos y de corazón El que amó a su hermano con amor de Dios Él recibirá la corona que Dios preparó Es Jehová que habita la eternidad Limpio de manos y de corazón El que no habló engaños sino la razón Él habitará el que no habló engaños sino la razón Él habitará bajo sus alas Limpio de manos y de corazón El que amó engaños sino la razón El que amó a su hermano con amor de Dios Él recibirá la corona que Dios preparó El que amó engaños sino la razón El que amó engaños sino la razón El que amó engaños sino la razón Como quien pisa una flor Ahogándola Quitándole lo que no le dio Su hermosura, su color Así es la maldad en el corazón Privándote de la vida Y el conocimiento Adiós Adiós Tu amor Tu amor traspasa corazones Tu voz las emociones Conmueves Conmueves mi ser Conmueves Conmueves mi ser Oh Dios Conmueves mi ser Conmueves mi ser Y a toda la humanidad Porque tú eres rey Y a toda la humanidad Porque tú eres rey Así es la maldad en el corazón Privándote de la vida Y el conocimiento Y el conocimiento Adiós Adiós Tu amor traspasa corazones Tu voz las emociones Conmueves Conmueven mi ser Conmueves Conmueves mi ser Oh Dios Conmueves mi ser Conmueves mi ser Y a toda la humanidad Porque tú eres rey Y a toda la humanidad Porque tú eres rey Conmueves mi ser Tratos firmados Tratos olvidados Palomas han volado En señal En señal De paz ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues no te puedo ver Por tanta maldad Por tanta maldad Tratos firmados Tratos olvidados Palomas han volado En señal En señal De unidad ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues solo puedo ver Hogares sin papás Paz no es controlar Es la sensación de amar Paz no es controlar Es la sensación de amar Hay paz Hay paz Hay paz Hay paz Cuando decides amar Tratos firmados Tratos olvidados Palomas han volado Palomas han volado En señal En señal De unidad ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues solo puedo ver Hogares sin papás Paz no es controlar Es la sensación de amar Es la sensación de amar Paz no es controlar Es la sensación de amar Hay paz Hay paz Hay paz Hay paz Cuando decides amar Segunda Sue楚 Sea Pod Dina 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 Espana prol Isla Dina 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 Si caminas sobre el agua te vas a hundir Si solo confías en las fuerzas que hay en ti ¿Cuántas veces has pensado que solo estás? Pues solo has mirado la tormenta y no aquel que te da las fuerzas para caminar Ya deja de confiar en ti Ya deja de confiar Ya deja de confiar en ti Ya deja de confiar en ti Ya deja de confiar Ya deja de confiar en ti Los tiempos han cambiado, la tormenta más dura es Los vientos han soplado, más fuertes que ayer Has nadado en contra de la corriente Ya no quieres continuar Ya deja de confiar en ti Ya deja de confiar Ya deja de confiar en ti 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 Ya deja de confiar Ya deja de confiar en ti Ya deja de confiar en ti Ya deja de confiar en ti Gracias por ver el video.